Mas Urusuma No, Pagis Guardijans, Wanan Yaudan, Takar Jauhar Amigos, aún tengo algo más de Far Cry Primon Ahora voy a tratar de domesticar estas tres mascotas que me hacen falta Este que es un oso negro, este que es un mapache y esta que es una chira negra Todos los demás ya los tengo domesticados Así es que otra cosa que me puede encantar es encender los hogones en este video Así es que ahora en este video voy a hacer un poquito de cada actividad Espero que este video sea del agrado de ustedes y que les vaya a gustar Y no se les vaya a olvidar suscribirse en el canal y darle like al video Así es que espero que me acompañen hasta el final de este video Aquí lo que hay es una pelea entre Uda y... Winjas Así es que anda un Winja Por aquí anda el otro Oh my goodness Esta está de loco acá Pero anyway El video se trata de domesticar las mascotas Así es que las voy a buscar en el video en donde están Aquí en el mapa En donde están, más cerca Estoy buscando este oso negro que está acá Aquí está también por esta área por acá Así es que voy a intentar irlo a domesticar acá Y vamos a ver donde está el mapache Yo no veo ni un mapache Esta es una chita negra Una chira negra esta Y donde está el mapache Y donde está el mapache Vamos a ver Yo no veo ni uno Oh my goodness No veo ni un mapache por esta área por acá Oh, aquí está Así es que voy a tener que ir para ahí también Ok Pero el plan Vamos a comenzar por ir a domesticar el primero Aquí vamos a tratar de ver si podemos hallar al primer animal salvaje Para poderlo domesticar Okidoki Aquí anda un mapache Voy a tirarle comida para que pueda llegar Oh, allá está Ahí lo pueden ver Miren Ese es un mapache Vamos a tirarle comida allá cerca Ahí viene Es un animal sumamente bonito Wow Wow Look at that It's so cool I like it Wow Como se come la comida él Es genial este animal Vamos a tirarle otro Otra comida Ahí se la está comiendo Ahí lo pueden ver Ahora lo que vamos a hacer es agarrarlo de una vez Ahora lo que vamos a hacer es agarrarlo de una vez Porque se ve lo genial que es el animal De una vez lo vamos a agarrar Ahí lo pude domesticar Así es que se fue mi tigre ya que andaba conmigo Él es mi mascota ahora Voy a intentar darle algo Vamos a ver Uh, este es enojado Okidoki Okidoki Yo no sé que tan bueno sea él para pelear Pero bueno Bueno vamos Ya tengo el primero Ya agarré el mapache ¿Qué más hay por acá? Ya está cayendo la noche acá Estoy intentando buscar un oso de cueva Pero no lo puedo encontrar No sé en qué lugar está él escondido Voy a intentar tirar comida por acá A ver si algún animal se acerca Wow aquí los que andan son unos Udam Realmente Y la verdad no quisiera que me vieran Voy a intentar que el mapache lo vaya a atacar Yes Oh my goodness Esta es la chita que ando buscando El problema es que necesito tirarle comida Wow ya me la huyentó el mapache Tremendo este mapache Quiero tirarle comida para ver si regresa No sé realmente para dónde se fue No sé realmente para dónde se fue No sé realmente para dónde se fue Oh my goodness, por allá anda la chita. Oh my goodness, there are. Excellent. I'm going to shoot her. What the hell? They're going to kill her. I don't want to kill her because she can kill her. I want to shoot her. Here she is. Excellent. She's super. Oh, she's going to kill her. Quenина! Que bonita está! Wow! Le esta ayudando comida bastante anda una estaca en el lombo ahí la anda pero bueno, la voy a agarrar. porque ella es bien agresiva What the hell? Se volvió a ir Ahí está Ahí llegó de nuevo Fantástica Es genial ella Vamos a agarrarla de una vez Oh my goodness Está super Miren como se queda agachada Genial vamos a ver si tengo la Aquí está esta es la correcta Ok ya agarré el mapache también El que me falta es Este oso que está acá Pero ese oso Es de cueva yo no sé dónde encontrarlo Lo voy a intentar buscar a ver si lo encuentro Vamos a ver qué tal es la chita para atacar La chita Keep going baby Ahí va Ahí va Uy aquí anda otra de la siguiente chita What the hell look at that Esa es la que yo ando lo mató la otra Wow no lo puedo creer Wow increíble Es genial para pelear ella Me encanta esa mascota Por aquí creo que anda el oso Que ando buscando Pero no sé en dónde está Aquel es un rinoceronte creo No sé en dónde puede estar Voy a tirar un poco de comida para acá A ver si puede venir A ver si puede venir Oh my goodness Allá anda Aquel es el que busco Wow casi me mata Pero el oso que ando buscando Es aquel que está allá Así es que la idea Deba ser Poderlo agarrar ¿En dónde está? Quiero tirarle comida A ver si viene Oh my goodness Yo no sé dónde Para dónde se fue el oso Oh allá anda Oh allá anda Oh allá viene Quiero tirarle más comida Wow si son dos los que andan Wow está super Quiero intentar hacer Quiero intentar hacer más comida Porque ya no tengo Aquí anda Aquí anda Voy a intentar agarrarlo Voy a intentar agarrarlo Porque Pero bueno la idea Pero bueno la idea va a ser Agarrarlo de una vez Para qué esperar Wow Es tremenda mascota esta Lo bueno de esta Que creo que la pueden montar Creo No sé si esta mascota La pueden montar Creo Creo que no Aquí estamos entrando A la área de los hogones Pero lo que no quiero Es que me vean De inmediato Yo no sé qué demonios Andan haciendo de mapache ahí Pero aquí está uno Miren Ahí cayó No sé cuánto más hay por acá Pero la idea es Acabar con ellos De inmediato No me han visto Aquí anda uno Escondiéndose Lo mató rápido Al mapache Quiero tratar De volver a revivir Al mapache Al mapache Hay uno más por acá Oh ese todo ya Dijo ¡Oh, Liguaca! ¡Aquí está otro! ¡Oh, Liguaca! Y se lo echó el Mapache... ¿Cómo se pudo echar...? Ok, era una nada más. Pero bueno, de todas maneras... lo que me puede encantar es encender estos jugones... y aquí los tenemos... ¡Ready para encender! ¡Yes! ¡We got it! ¡Excelente! Okidoki Aquí vive como que había una cueva para adentro No sé qué es esto Oh, ellos estaban por acá creo Adentro, por eso comenzaron a salir más Yo creo que aún vienen llegando más por acá De ellos Vamos a darle más comida al mapache Porque es el que me ha ayudado Por aquí anda un Un león creo Oye, ahí abajo está un alce Acá ve Wow, lo tumbé Oye, aquí está un Isila también que lo quería tumbar Ahí está Wow, aquí en Bolívar Pero bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video Y espero que este video haya sido del agrado de ustedes Por favor no se les olvide suscribirse Dale like al video Y lo vemos en el próximo video Que estén muy bien Muchas gracias por ver este video Nos vemos en el próximo video Por favor no olviden de suscribirse Y suscribirse en este canal Gracias Bye bye Take care Bye 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 bye